Hola, estamos con Verónica Figueroa, ella es gerente de Relaciones Públicas para Latinoamérica de Kissimmee. Pero no sabemos qué es Kissimmee. ¿Qué es Kissimmee? Cuéntanos, Verón, ¿qué es Kissimmee? Kissimmee es una ciudad que está al lado de Orlando, Florida y queda pico a pico por la ciudad, así que uno casi nunca sabe cuándo está saliendo del condado Orange, donde está Orlando y entrando al condado Oceola, donde queda Kissimmee. Así que son dos destinos que se complementan. En Kissimmee es un trabajo y hoy estamos promocionando diferentes actividades además de los parques temáticos. ¿Qué ofrece Kissimmee a los mexicanos? A los mexicanos nos gusta mucho viajar y descubrir, tener nuevas experiencias. ¿Qué ofrece Kissimmee? Kissimmee, una de las mejores cosas que ofrece Kissimmee son las casas de alquiler. Nosotros sabemos que los hispanos, o sea, nosotros viajamos en manadas. Así que las casas de alquiler de Kissimmee son un éxito para las familias que viajan. Tenemos casas de dos cuartos a casas de 8 a 12 cuartos que son casas de lujo. Tienen teatro, tienen piscina privada, tienen chef, te pueden hacer tu compra y tienen casa club que uno puede disfrutar. Es un resort. Oye, eso está muy interesante. ¿Qué costo pueden tener que pueden alcanzar estas casas para una familia que carga incluso con el perico? Las casas de alquiler salen alrededor de como 120 a 160 dólares en la noche, que se está separando o pagando eso con diferentes personas y son 10 dividiéndose un bill de 160 dólares. Es mucho más económico que hacer un hotel. ¿Y el servicio lo tienen como si fuera un hotel? ¿Tienen servicio de limpieza, etcétera, etcétera o no? Sí, tienen limpieza. Uno puede pedir si quiere limpieza o si quieren que le hagan compra o si quiere que venga un chef privado. Así que uno puede ordenar estas cosas y son cargos extra. Y sin irte, por ejemplo, a los parques temáticos, ¿qué puedes hacer en Kissimmee? ¿Qué atractivos hay para los niños, para los adultos, para qué? ¿Cuáles son sus atractivos principales? Kissimmee tiene muchas cosas que ofrecer, además de los parques temáticos. Tenemos muchas actividades al aire libre, tenemos muchos vuelos en globo, así que muchas personas van, muchas parejas, van a las 5 de la mañana, se levantan, ven el amanecer en un globo, hacen un champagne toast al final, muy romántico. Y tenemos muchas actividades al aire libre, como aventureras, tenemos el Orlando Tree Trek, que uno se sube a un árbol estilo Tarzan y va de árbol en árbol en 97 diferentes obstáculos. Y también tenemos diferentes actividades que no puedes remar. Si tú quisieras remar desde Kissimmee hasta el sur de la Florida a los Everglades, uno puede hacer eso porque las cabeceras de los Everglades empiezan en Kissimmee. ¿Y cuánto te tardas en hacer eso si lo quieres hacer? Depende, si eres un experto te puedes tomar días, si fuese yo me tomaría un año. Claro, además hay que tener fuerza en los brazos para estar remando constantemente. Sí, sí. Ahora, a los mexicanos también nos gusta mucho ir de compras. ¿Qué ofrece Kissimmee para los que nos gusta gastar? Pues justo al lado de Kissimmee tenemos los Orlando Premium Outlets, que uno puede ir ahí, tiene el 50 a 70% de descuento en todas las tiendas y todas las tiendas de marca, Love, Banana Republic, Gap, Lacoste, Ralph Lauren, así que todas las tiendas que uno obviamente no puede ir al mall y decir como que, ah, voy a comprarme esta polo que era carísima, en los Outlets tienen un descuento 50%. El aeropuerto que llega a Orlando es el aeropuerto de Kissimmee, comparten el mismo aeropuerto, pero me decías que hay una cercanía con Kissimmee. Háblame un poquito de esa cercanía de ¿por qué llegar a Orlando si tienes que pasar por Kissimmee o al revés? Cuando uno llega al Orlando International Airport y sale y quiere guiar al área de Disney, uno tiene que pasar primero por Kissimmee. Así que Kissimmee llega primero y después llega a Orlando. Así que si uno se quiere quedar en Kissimmee, puede quedarse en una casa de alquiler y alquilar un carro e ir hasta los parques, nosotros quedamos primero. ¿Y la distancia? ¿Qué distancia son, por ejemplo, de Kissimmee a los parques de Orlando? De Kissimmee a los parques de Orlando, minutos. Especialmente de Disney. Nosotros quedamos en la parte de atrás de Disney. Si uno coge el Autopista 190 Tour, queda justo al lado de MGM, Magic Kingdom, Epcot y Animal Kingdom. Pero si quiere ir a SteamWorld, queda alrededor de como 15 minutos y de Universal solo queda como alrededor de 20 minutos. Y a mí me gustaría más que me hablaras de Kissimmee. ¿Cómo es su gastronomía? ¿Cómo es su cultura? ¿Qué más hay en Kissimmee? Independientemente de todo esto que ya nos has dicho, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué puedes hacer? Una de las ciudades, hay un pueblito dentro de Kissimmee que se llama Celebration Florida, que ese pueblo fue creado por Walt Disney y él quería que ese fuese como el pueblo del futuro, pero obviamente eso terminó siendo Epcot Center, que es un parque temático. Así que Celebration siguió creciendo, hicieron más casas. Así que hay diferentes organizaciones, hay restaurantes, mucha oferta gastronómica. Tienen un restaurante cubano, uno de España, uno asiático, tienen bars y taverns, así que hay bastantes opciones para toda la familia. Tienen tiendas boutiques, tienen lagos, uno puede ir en bicicleta a correr los trails. Así que es un neighborhood muy, como perfecto, no hay entreguis perfecto, no hay nada, toda la gran cosa hermosa, todo el mundo corriendo con los perritos, es un sueño. Ahora, si tú quisieras hacer una boga, tener un compromiso, ¿hay lugares donde tú puedes realizar este tipo de eventos especiales en Kissimmee? Muchos compromisos que hay en Kissimmee son en los globos. Cada mañana siempre hay un montón de globos volando y siempre alguien está comprometido al final. O sea, en esos momentos es donde la gente decide comprometerse, eso es muy divertido. Sí, está muy fun. Entonces, también tenemos diferentes resorts, tenemos el Champions Gate Resort, tenemos Omni, tenemos Reunion, y esos resorts son High Class, el Gaylord Homes, que ahí también pueden hacer boda y tienen el espacio para hacer la boda, porque son hoteles enormes. Ahora, ¿tú recomendarías a los mexicanos quedarse en Kissimmee? Dime tres razones. Tres razones, es más económico, no se puede quedar en las casas de alquiler, tienen todas las actividades que son más laid back, de aventura, estar afuera, que es un día menos ansioso que estar en un parque y tratar de ir a todas las filas de la Dollar Rides y el niño quiere un mantecado y siempre aguantre. Así que es más laid back en Kissimmee. Y la tercera opción, tenemos mucho golf, muchos campos de golf, y hemos escuchado que a los mexicanos le encanta el golf. Nosotros tenemos alrededor de 10 campos de golf que han sido diseñados por diferentes leyendas de golf, como Jack Nicholas y Arnold Palmer. Wow, 10 campos de golf son muchísimos para un lugar tan pequeño. Kissimmee actualmente es muy grande, lo que pasa es que no han construido en tantas partes como Orlando, que hay tanta construcción y no tienen espacio para nada. Kissimmee es casi el tamaño de Orlando. ¿Tienes alguna estadística de cuántos mexicanos se quedan en Kissimmee? Uno de nuestros datos del 2012, alrededor de 80 mil mexicanos visitaron Central Florida, que eso incluye Orlando y Kissimmee. ¿Pero los que se quedan en Kissimmee? No tenemos una hora. Tenemos una compañía nueva de research que nos va a empezar a mandar algo nuevo. Eso es importante, ¿no? Saber cuántos mexicanos o cuántos ya se quedan, cuál es el gasto promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sería muy importante. Yo te pido ahora que invites a los mexicanos a que visiten Kissimmee, que les digas, venga, los esperamos, pero con tus propias palabras, como a ti te guste decirlo, ¿no? Ok. Kissimmee es ideal para todas las familias que están buscando comunidad, accesibilidad a los parques y aventuras. Así que por favor visiten Kissimmee y quédense aquí y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Pues agradecemos, ¿ibes? La학 en la Escuela se viste así. Estaremos en Lavar Actor. Gracias. Pi Kontakt.